Y si quieres participar en el sorteo que voy a hacer este miércoles de enero 17 Que voy a sortear un pase premium para los suscriptores de canal como también para miembros de este canal Recordar que ese último día es el último fecha donde se aplicaría el 20% de descuento Y si tu quieres conseguir las ofertas de gema más barata, las fichas laberinto, ofertas de comida, oferta mítica Oferta de la potenciación del dragón arrasador junto también con la oferta furiosa Entre otras ofertas más como también el pase divino premium como también el pase divino elite en dragon city Lo único que tienes que hacer es ir a la descripción de este video, contactar con mis redes sociales Y podemos conversar de manera interna para que te puedas llevar todas las ofertas con un super descuento Que tal chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Y aquí tenemos un nuevo video para el canal de Onisplay Donde ya saben chicos que poco a poco estamos avanzando en lo que vendría a ser esta carrera heroica Junto también con esta nueva cuenta chicos que ya estamos cada vez más y más poderosos chicos Ya estoy por llegar a lo que vendría a ser maestros 1 Que no debería, pero ya estoy llegando a ahí lo que vendría a ser maestros 1 Porque ya estoy potenciando a mis dragoncitos Como pueden ver mi dragón arrasador a platino 3 Junto también con mi dragón haldo también a platino 3 Faltan unos cuantos más dragones para poder avanzar en este rango Además también tengo acá dragones potenciando Mi dragón plasmarpía Y también tengo mi dragón terraformador que estoy también reenviando Para tener más orbes para poder potenciarlo Junto con mi dragón guardián del lago de la misma manera Como pueden ver acá tengo 4 más Acá tengo 5 detonantes cósmicos Y 2 guardián del lago para poder también reenviar Y tener más orbes para poder potenciarlo Pero bueno chicos, ese es mi avance que tengo ahorita Ahorita vamos a hablar acerca de la nueva colección Y de cómo puedes conseguir un dragón de categoría número 10 Bastante fácil y bastante bueno Y chicos, esto es lo mejor de todo Gratuito Si chicos, gratuito Porque solamente tienen que jugar y completar todas las fases de pruebas Del nuevo evento que está apareciendo este día lunes 15 de enero Chicos, así que vamos a comenzar con esta nueva colección Del cuento retorcido Hablando de encuentra anillos rotos chicos Donde acá podemos ver que tenemos que conseguir en el primer cofre Dos ítems que son unos anillos Y una carta de amor o algo por el estilo chicos 5 anillos y una cartita de amor Nos están dando lo que es un cofre afortunado de ventaja Que para las personas que no saben Aquí es la manera en cómo ustedes pueden conseguir Lo que vendría a ser las ventajas de cruce Que les ayudaría para potenciar y también tener a dragones fuertes Como el detonante cósmico Que es uno de los mejores dragones de cruce hasta el momento chicos Y tenemos también las esencias chicos Que son raras, muy raras y épicas y legendarias Eso es suerte Y este cofre lo podemos reclamar como dice en la lado izquierdo 10 veces como máximo Y entramos a la segunda imagen Donde tenemos aquí colección recuerdos retorcidos Donde chicos con 7 anillos y un sobre o una carta de corazón Tenemos para poder llevarnos 25 comodines legendarias Y también lo que son fichas para subir el nivel a nuestras hábitats Ya sea fuego o entre otras hábitats que existen en Dragon City Y esta recompensa o este cofre lo podemos reclamar 7 veces chicos Seguimos avanzando en el tercer cofre Donde acá tenemos ya con 12 anillos y una carta de corazón o un sobre Con el cofre de la colección que se llama Siéntate en Torno a la Hoguera Donde nos podemos llevar acá un cofre legendario Y también esencias legendarias chicos 1 o 2 o 5 como máximo chicos Y en el cofre legendario tenemos que podemos llevarnos al Dragon Hansa Dragon Hansa Cudida 50 orbes Dragon Greta Ataque 50 orbes O el Dragon Modobis también 50 orbes Chicos recordad que el Dragon Modobis es un Dragon de categoría número 10 Que también va a estar apareciendo en la Isla Corredor más adelante Y eso vendrían a ser los cofres de este tercera recompensa de la colección chicos Entramos al cuarto cofre donde ya acá indica que vendría a ser Abre libros de cuentos Que con 23 anillos y 5 sobres o cartas de corazón Podemos llevarnos dos ventajas de combate Que vendría a ser la ventaja de daño Como también la ventaja de salud Y esto lo podemos reclamar dos veces En toda esta colección de cuentos retorcido Que va a tener una duración como siempre de 14 días chicos Acá va a estar la Isla Puzzle La Corredor La Torre Y también lo que vendría a ser la Isla Laberinto Con un total de 11 días Entramos chicos al penúltimo cofre de esta recompensa y esta colección Donde vendría a ser abre libros de cuentos Que con 30 anillos muy fácilmente Y también sobres de corazón o cartas de corazón Vuelvo a repetir Podemos llevarnos al Dragon Cuenta Cuentos Que tiene elementos bastante buenos Magia, luz, puro y oscuridad Y también como adicional 100% asegurado Tenemos 15 orbes legendarias Comodines Son muy pocas Pero al menos nos están dando algo adicional Me hubiese gustado que acá pusieran Lo que vendría a ser una ventaja de Fénix O al menos una ventaja de Parca Para que valiese la pena llegar hasta ese punto Y no solamente llevarnos un dragón de categoría número 10 Pero bueno es lo que nos da Dragon City hasta el momento Hasta el día de hoy Y es lo que tenemos Y esta es la manera de como llevarnos Un dragón de categoría número 10 Completamente gratuito Fácil jugando los eventos Y completando obviamente todas las recolectas Y haciendo las misiones gratuitas Y viendo los videos de Tele Dragon Llegamos a la última recompensa El último cofre de toda esta colección Que con 43 anillos Y 9 sobres o cartas de corazón Que esto ya chicos Se los digo desde ya Son para las personas que invierten Un poquito de dinero O sea lo que vendría a ser los Pay to Win Estos podrían llegar a esta etapa Ya que gastarían gemas Recursos, dinero para llegar Y completar y coger todos los cofres De todos los eventos Que es completamente difícil Y imposible Para las personas Free to Play Porque acá se tienen que invertir Si o si un par de dineritos Podemos llevarnos lo que vendría a ser Cofre de Orbes Legendarios Donde dentro de estos cofres Podemos llevarnos asegurados 100 Orbes del Dragón Han Sacudida 100 Orbes del Dragón Gret Ataque Y como aleatorio adicional A estas dos recompensas Tenemos a Orbes del Dragón Cuentacuentos Pero tenemos la opción De que nos toque 200 Orbes 320 Orbes O 640 Orbes Si tú quieres que te toque La mejor recompensa Y la mayor de todas Esta posible Lo que tienes que hacer Es darle like a este video Comentar por qué quieres ganar Esta colección Y obviamente ser suscriptor A este canal Si no me crees Haz la prueba Y vas a ver Que te va a tocar La mejor recompensa De todas estas colecciones Y si no Pues te desuscribes No hay ningún problema chicos Y bueno chicos Esto vendría a ser La colección Del evento Del día Lunes 15 Aunque muchos dicen Que ya va a estar apareciendo Lo que es la rareza mítica Este lunes Yo creo que no Porque Aún no hay nada Confirmado por Dragon City Pero de que va a venir Va a venir Recordar que no hay una fecha O un post Oficialmente De que va a venir El día lunes Al menos yo no lo he encontrado Así que prefiero No decir Nada Hasta tener Algo oficial Pero la rareza mítica Chicos Ya está por llegar Porque ya está A la vuelta de la esquina Así que sean precavidos Potencien Usen sus esencias legendarias Como también Las combo itens legendarias Para que luego No se arrepientan chicos Espero que te haya gustado Mucho este video Yo soy Adunis Este es un video informativo Y nos veríamos Hasta la próxima Chao chao chao